God Y así transcurre la vida del lobo estepario zalbón Luchando por conseguir su alimento y huyendo de sus enemigos naturales para poder sobrevivir La edad de los lobos no se mide de la misma forma que la de los humanos Con tan solo dos años de vida, este lobo ya es considerado todo un adulto ¡Santa lobita bendita! ¿Eso quiere decir que yo ya soy un adulto? ¡Qué bueno! Eso quiere decir que yo puedo hacer lo que yo quiera Manejar carro, tomar cerveza, llegar tarde a la casa, ver los programas de televisión que yo quiera hasta tarde, ¡qué bien! Y ya como adulto, el lobo alcanza su madurez sexual y debe cumplir con su función reproductora ¡Wow! ¡Fantástico! Para empezar voy a sintetizar mi canal preferido, Play Loba No importa que me vean Aurelio, ¿qué haces? Aurelio, ¿qué haces? No, 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 aquí viendo un programa de naturaleza, pero ya se iba a acabar ¿Y no crees que es como muy tarde para que estés viendo televisión hasta ahora? No, pero claro que no, yo ya soy un lobo adulto y puedo hacer lo que yo quiera Como quedarme hasta tarde viendo muñequitas Un lobo adulto, pero mírate Aurelio, eres un lobo de peluche rojo que está envuelto en una pijama de muñequitos Y eres el mejor amigo de mi hijo de seis años Así que, a la camita, ¿sí? No, momento, no es justo, yo ya soy un adulto, no me puedes tratar como un lobe, es, no Está bien, Aurelito, si eres un adulto, pero no se te vaya a olvidar lavarte los dientes y entrar al baño en tinta constante Está bien el control remoto, a mí Toma Y así es la vida sexual del lobo salvaje Entra Pues no, no y no, no me voy a lavar las manos, no me voy a lavar los dientes, no voy a hacer pipí porque Ya soy un lobo adulto Talito, faltaba más Gar Gar Ay, mi vejiga Ay, mi vejiga Ay, un baño Por favor, un baño Un momento, Aurelio Echeverone, pero si estás en un baño natural Aprovechemos Ay, suelta la vida bendita Demasiado tarde, ay, no, Gar Tengo que deshacerme de esta evidencia mojada, Gar Donde Mónica se dé cuenta de que mojé la cama Inmediatamente me empieza a tratar como a un niño de seis años, no como a un adulto Santa Lobita bendita como a un niño de seis años, no como a un niño de seis años, no como a Sebastián ¡Claro! Este niño será mi chivo expiatorio Mi amor, no te preocupes, un accidente me tiene cualquiera Mami, pero yo no me acuerdo de haber mojado la cama, tal vez pudo haber sido Aurelio Un momento, ¿Aurelio? ¿Pero por qué Aurelio? No, perdóname, pero yo soy un lobo adulto Y los lobos adultos no nos hacemos pipí en la cama, no, 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 olvídalo Mi amor, además amaneciste con toda la pijamita mojada, ven Hagamos una cosa, ponte a este mameluco mientras tanto, ¿vale? Mami, este mamulico es de bebé, no me lo voy a poner Sebas, es solamente mientras te metes a bañar No me voy a bañar ni me lo voy a poner, no me lo voy a poner Sebas, mi amor, ¿qué es eso? Pareces un bebé, ¿sabes qué? Haz lo que quieras Chino cochino, tranquilízate Eso de hacerse pipí en la cama, pues es normal en los niños tan chiquitos y bebés como tú Ya verás cuando seas adulto como yo, que no te vas a volver a hacer pipí en la cama nunca Oye Sebas, mi mamá mandó a decir que te pusieras el pañal Ay, ay Valentina, no lo trates así ¿Qué quieres desayunar? Bebecito, pero... ¡Oh, con bota! ¡Yo no soy un bebé y le voy a decir a mi mamá! Mami, Melissa y Valentina me están diciendo... ¿Bebé? Hola Sebas Hola ¿Qué haces vestido de bebé? Este, es que es un disfraz Yo no soy un bebé Mi amor Y ese milagro que te bañaste y te arreglaste tú solito sin que yo tuviera que rogarte Nada, mami ¿Y Susanita? Mi amor, ella terminó la consulta y se fue Este, ¿cuándo va a volver? No sé, mi amor, en estos días ella vuelve Cosita Y tú te pusiste así de chorro porque te gusta Susanita, ¿verdad? Ay, no, mami Guácala Ella es una vida nada más Claro Venga pa' acá Y por eso te echaste encima el tarro de colonia de tu papá, ¿verdad? Ay, mami Ya te dije que no y dejan molestar Uy, canamba, le gusta, le gusta Menos mal te encuentro aquí, barbuchas Oye, nene Ahora que soy adulto quiero preguntarte ¿Qué es lo que se necesita para ser adulto, ah? Además de regañar y cantaletear y mandar y todo eso Aurelio, primero que todo, los adultos no ponen apodos Ay, perdón, barbuchas Ay, ¿qué digas? Santiago Y segundo que todo, los adultos no les gusta regañar ni castigar ¿No? ¿Entonces qué es, un bono extra? ¡Ah, ya sé! Lo hacen por diversión No, 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 Aurelio Lo hacen, pues, porque hay que hacerlo ¿Pero por qué? Mira, esa es la única manera en que uno puede decirle a sus hijos que está bien y que está mal Ay, no sería más fácil sacarlos a la calle y que se defendieran solos como pudieran ¿Sabes qué? No había pensado en eso, qué buena idea Claro Sí, sí, me gustaría hacerlo, pero existe un problema ¿Cuál? ¿Pero cuál? Que es que uno ama tanto a sus hijos Ajá Que simplemente quiere trabajar y darle lo mejor Por eso es que uno le busca el alimento, le da de dónde dormir No, no sé, no sé si me entiendas Ah, pero claro que te entiendo, nene Eso lo vi anoche en un documental de vida salvaje Ustedes vienen siendo... Los, los proveedores de la manada Los que la defienden de los enemigos y los que la alimentan Los que las llevan y las salvan de este mundo a esa salvaje manada Pues sí, 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 seríamos como una manada Ajá Pero créeme que Melisa, Sebastián y Valentina Pueden llegar a ser muy salvajes Gracias, Tony Ahora sé todo lo que necesito saber para llegar a ser adulto Chao, barbuchas ¿Qué dije? Santiago, Santiago Lo vemos, ¿no? Lo veré ¿Qué es este desorden, ah? Sebastián ¡Sebastián! A ver, ¿cuántas veces te he dicho que recojas este desorden, ah? Y recorre el helicóptero de la policía y lo... y le ayudo y le... ¿Qué pasa, mi amor? Nada, mira Sebastián no aprende a ordenar Es imposible Ay, mi amor, tú relájate Pero, ay, Dios mío Qué pena cuando venga Susanita y vea que Sebastián es un niño muy desordenado, ¿no? ¿Susanita va a venir? No sé, mi amor Puede que sí, es lo más seguro Moni, por favor Por favor, dime, dime cómo lo hiciste Mi amor, son trucos de psicología infantil que jamás entenderías Mira, si me dices el truco Yo me encargo de lavar la ropa y los platos durante un mes Y de cocinar Y de cocinar, que sea un trato Que sea un trato Bueno, ahora sí, dime qué te lo hiciste Ay, mi amor A Sebastián le encanta a Susanita Y él no quiere que ella lo vea como un niño chiquito Mónica ¿A ti no te da escrúpulos aprovecharte los sentimientos de Sebas para manipularlo a tu antojo? No, mi amor Porque yo me estoy aprovechando de él, pero para su bien Pero está bien Eso quiere decir que Que Sebas ya va a arreglar su cuarto y va a ordenar todo sin tener que presionarlo Ay, gracias a Susanita No vamos a tener más problemas Sebas Que todo esté desordenado Por favor, recógelo Ay, papi Después de que terminé las caricaturas Eres muy desordenado ¿Qué diría Susanita? ¿Susanita? Bueno, y después de que recojas todo, me traes mis patuflas, por favor Ay, papi, tampoco de lo exageres Escuché que a Susanita le encantaban los niños obedientes Lástima que tú no lo dirás Ya te las traigo, ya te las traigo Qué bien funciona Queremos comer Queremos comer ¿Quién nos viene persiguiendo la mamá de su mujer? Queremos comer ¿Qué es este escándalo, niños? A ver, ma, ¿qué crees que le hace falta a la mesa? Ay, Santi, mi amor ¿Qué pasó con la comida de los niños? ¿Qué pasó de qué? ¿Tú quedaste en cocinar? A ver Te recuerdo, Santiago Sánchez Que tú te ofreciste a cocinar por un mes Se me olvidó Pero Pero queremos comer Queremos comer Que nos viene persiguiendo la mamá de su mujer Aurelio tiene toda la razón Ustedes parecen lobos salvajes Pero no te preocupes, Bonnie, que ya sé cómo solucionar esto Ah, quieto en primera Si tú crees que les vas a dar paqueticos, papitas y comida chatarra, Santi, estás muy equivocado Ah, bueno Siendo así, no sé qué hacer Haren de sufrir Porque aquí llegó un adulto más de la manada para alimentar a los salvajes cachorras Para uno Para dos Para tres Para cuatro Para cinco ¿Tú hiciste todo esto? Aurelio Aurelio, ¿por qué? Pues porque soy un adulto ya Y es lo que un adulto de la manada debe hacer por sus cachorras ¿Qué te parece, nena? Que diga, nena Mónica Ay, Aurelito, me siento tan orgullosa de ti Ahora sí, vamos a empezar a tratarte como lo que eres Todo un adulto ¿Sí? Perfecto Señor, deja que esta noche no mojera cama ¿Qué pensaría Susanita si sabe todo esto? Pensaría que eres un bebé, mojol ¡Dios! No, 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 no soy Dios Soy Aurelio, pero casi soy Oye, nene, no te preocupes, Susanita no tiene por qué enterarse de nuestro secreto Este secreto se va a quedar aquí, en la cama y no va a salir nunca Ay, gracias Aurelio, pero yo ya sé que ya no soy un niño que moja la cama ¿Qué duermas? Bueno, sí, que duermas Hasta mañana Espero no tener que usarlo esta noche Ah, esta jodida está muy lisa ¡Chicos! Ya no vayamos a cazar Más bien vamos a hacer unos perros calientes Ay, un baño Un baño Un momento Este sueño ya me había pasado Este es un sueño recurrente Ay, no, otra vez Lo siento, Sebastián Pero no pienso perder mis privilegios de adulto ¡Aurelio! ¿Qué vas a hacer? Eh, no, nada, nene, este es solamente un sueño Nada está pasando de verdad Duérmete Ay, esto no es un sueño Y tú eres el que moja la cama ¡Qué mar amigo eres! No, 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 yo soy un lobo adulto, nene Un lobo alfa, un lobo cazador No podemos mojar la cama, por favor Nene Tú eres mi mejor amigo, ¡ayúdame! Ay, pero yo no quiero que crean que yo mojo la cama Por favor, no le cuentes a tus papás que soy yo el que moja la cama No me volverían a tratar como a un adulto responsable Por favor, nene, tú eres mi amigo, ¡ayúdame! ¡Ga! ¡Ayúdame! Ayúdame Nene, tú sí que eres un verdadero amigo ¡Ga! Seba se volvió a hacer agua en la cama Ay, Santiago, por favor, eso no es un chiste, sí, mi amor Mira que a mí este tema ya te lo juro que me está preocupando Moni, no exageres Todos los niños lo hacen De hecho, yo a su edad era el terror de los colchones Mi amor, pero es que a Sebastián hace mucho tiempo que esto no le pasaba ¿Sabes qué? Yo creo que se lo puede estar generando algo que le cause estrés ¿Estrés? ¿A un niño de seis años estrés? ¿Qué? Ya, ya, ya sé La plastilina ya no me calma Ahora probaré con las crayolas Ay, Santi, no tiene nada que ver A cualquier edad podemos tener estrés Se lo puede estar generando, no sé, algún tipo de ansiedad a algo nuevo Puede ser el primer día de colegio Su primer... Su primer amor ¿Tú crees que Seba se hace en la cama porque le gusta a Susanita? Ay, claro, mi amor, eso es Es lo más asqueroso que he oído en mi vida ¡Guácala! ¡Susanita! ¡Susanita! No te emociones mucho, o sea, no voy a hacer que te hagas en los pantalones ¡Ay, qué bebé! ¿Pero qué pasó, nene? ¿Qué pasó? ¿Te rechazó esa lampiñita? ¡Por tu culpa, Aurelio! ¡Por tu culpa, Susana! ¡Cree que yo mojo la cama! Lo siento, nene No era mi intención Mira, ¿por qué no le dices la verdad? Soy yo el que moja la cama Sí, sobre todo me va a creer Cuando le diga que el lobo de peluche es el que moja la cama Seguro me lo va a creer Ya Entonces tú eres el que moja la cama, ¿no? ¡Qué lindo! Supuestamente esto es lo que hace un lobo adulto Lo que pasa es que he tomado mucho jugo de piña hoy Aurelio, yo no me refiero a eso A lo que me refiero es que hiciste quedar mal a Sebastián cuando el que tenía la culpa eras tú ¿Recuerdas lo que te dije, Aurelio? Los adultos deben es cuidar a los niños Cosa que tú no estás haciendo bien ¡Ay, bueno, está bien! Me voy a comportar como un lobo adulto Asumo la responsabilidad, lo prometo ¡Ey, ya! Deja de decir bobadas y no empeores las cosas, ¿sí? Sebas, mi amor, no te preocupes que estoy segura que le vamos a encontrar alguna solución a todo esto Sí Tranquilo, campeón Que vamos a hablar con Susanita Y hacerle saber que tú eres todo un hombrecito Este es el momento en que un lobo adulto Tiene que hacer lo que tiene que hacer Nena, tenemos que hablar de mi amigo Silas Sí, sí, un muñeco Todo un muñeco, apenas me viste si te vistes cuenta, ¿no? ¿Un muñeco qué? ¿Qué habla? ¿Qué habla? Sí Que habla, canta, baila y de toda Sí, y que se hace pis en la cama De eso precisamente venía a hablarte No es Sebastián Soy yo Soy yo el que se hace pis en la cama Suelta, lobita bendita ¿Sería que sí le quedó bien claro? Y nos tocó decirle a Susanita que todo había sido una alucinación Sí Entonces ella ya no cree que exista un lobo de peluche que habla Exactamente, ahora solo cree que está loca Y que todo lo que le dijo Aurelio hace parte de la alucinación ¿Eso quiere decir que Susanita aún cree que soy un bebé que moja la cama? No Mi amor, esas son las buenas noticias Imagínate que como Susanita cree que está loca Entonces ella va a tener que venir todos los días a consulta a mi perrito Y vas a tener mucho tiempo para demostrarle todo lo contrario ¡Sí, qué bien! ¿Sabes qué? Deberíamos empezar ahora mismo, ¿no crees? Ay, sí, nene, yo te ayudo Deja ya la pereza, eche pues ya para la pieza ¡Ajá! Ay, sí, nene, yo te ayudo Acá no te ayudo F Within W B ¿ decrease